de acuerdo al vídeo y a lo que se observa los últimos segundos antes de tocar tierra la aeronave se ve que viene con un movimiento de alerones de izquierda a derecha de izquierda a derecha en una trayectoria a 45 grados de la trayectoria a la pista por instrumentos 17 lo que yo veo es que no tenía manera de controlar la dirección del avión ya que el timón pudo haber tenido una falla y con los alerones se ve que quería corregir la trayectoria la otra que veo es que ya no tenía potencia en sus motores ya no llegaba a la pista y lo que vio más cercano o más factible con menores obstáculos fue la carretera en conclusión yo veo que es una falla mecánica de alguno de los controles principales de la aeronave como alerones o timón o bien falta de potencia en alguno de los motores son ambos eso es lo que puedo yo ver cómo se explicaría la falta de comunicación si denota que si trae energía eléctrica pienso que ante la emergencia le dieron prioridad a corregir el rumbo a corregir la aproximación a la pista ya que venían pues a menos de mil pies ya que el mínimo permitido para la aproximación son 700 pies entonces no hubo comunicación porque la emergencia la traen desde antes cuando menos 5 a 10 minutos antes de que ocurra el toque en tierra entonces si es una emergencia de ese tipo con falta de potencia o con controles fuera de servicio como el timón lo prioritario es corregir el rumbo a la nave cuánto tiempo pasa de cuando te reportas el centro de control monterrey a cuando tienes que reportarte a torre de control saltín en la altitud que vuelan esos aviones cruzando la frontera el centro houston lo suelta al centro monterrey pasando la frontera la aeronave se reporta al centro monterrey una vez que está a 20 millas en este caso al norte de monterrey reporta monterrey y monterrey a su vez reporta saltillo y ya se reportó la aeronave del aeropuerto del centro monterrey a saltillo son aproximadamente 50 millas náuticas y a la velocidad que viene volando no son más que 12 minutos a 13 minutos entonces se debió haber reportado 10 minutos antes de que ocurriera el accidente de 10 minutos a 3 minutos antes entonces hubo bastante tiempo yo pienso que la falla ya la traían fuerte importante desde que cruzaron con centro monterrey y si es muy extraño que a centro monterrey no le hayan reportado ninguna una falla entonces yo sí lo veo como una falla mecánica importante de controles de la aeronave importante como falta de timón falta elevador o alerones dañados y y y y y y y y Gracias por ver el video.